Bienvenido a este video en el que te voy a revelar el método de tres días para atraer cualquier cosa que desees. Podrás conectarte con el flujo infinito del universo hoy mismo. Te gustaría saber cómo puedes manifestar tus sueños más rápido y fácil que nunca. Te gustaría aprender a usar el poder de tu mente y tu energía para crear tu realidad. ¿Te gustaría descubrir el secreto que usan las personas más exitosas y felices del mundo para vivir en abundancia y armonía? Si tu respuesta es sí, entonces sigue viendo este video hasta el final porque te voy a enseñar el poderoso método de tres días que cambiará tu vida para siempre. Este método es tan simple y efectivo que solo necesitas dedicar unos minutos al día para ponerlo en práctica y ver los resultados. Con este método podrás atraer lo que quieras, ya sea dinero, amor, salud, éxito o lo que sea que desees. Y lo mejor de todo es que podrás conectar con el flujo infinito del universo y sentirte parte de él. Así que no pierdas más tiempo y comencemos con el método de tres días para atraer cualquier cosa que desees. Conéctate con el flujo infinito del universo hoy mismo. El método de tres días es una técnica basada en la ley de la atracción y la visualización creativa que te permite manifestar lo que quieras en solo tres días. La ley de la atracción dice que todo lo que piensas, sientes y crees se convierte en tu realidad. La visualización creativa es el proceso de imaginar en tu mente lo que quieres como si realmente ya fuera una realidad. Al combinar estas dos herramientas, puedes crear una poderosa conexión con el universo y enviarle una señal clara de lo que quieres. Esto es algo muy poderoso. El método de tres días se basa en tres pasos simples que debes repetir cada día durante tres días seguidos. Estos pasos son. Número 1. Escribir lo que quieres en un papel. El primer paso es definir con claridad lo que quieres manifestar en tu vida. Puede ser algo material, como un coche, una casa o un viaje, o algo inmaterial, como una relación, una oportunidad o una emoción. Lo importante es que sea algo específico, realista y positivo. Por ejemplo, no escribas, quiero dejar de ser pobre, más bien puedes escribir, quiero tener abundancia económica en mi vida. Una vez que tengas claro lo que quieres, escríbelo en un papel con letra grande y clara. Puedes usar un bolígrafo o un lápiz de color que te guste. Al escribirlo, siente la emoción de tenerlo ya en tu vida. Número 2. Leer lo que quieres en voz alta. El segundo paso es leer lo que has escrito en voz alta tres veces seguidas. Al leerlo, pronuncia cada palabra con fuerza y convicción absoluta. Hazlo como si estuvieras hablando con el universo y le estuvieras diciendo lo que quieres. Al leerlo, también siente la emoción de tenerlo ya en tu vida. El tercer paso es visualizar lo que has escrito en tu mente durante unos minutos. Cierra los ojos y crea una imagen mental de lo que quieres como si realmente ya fuera una realidad. Usa todos tus sentidos al hacerlo. Por ejemplo, si quieres un coche nuevo, imagina cómo se ve, cómo huele, cómo suena, cómo se siente. Si quieres una relación amorosa, imagina cómo es la persona, cómo te trata, cómo te hace sentir, qué cosas hacen juntos. Si quieres una oportunidad laboral, imagina cómo es el trabajo, qué habilidades usas, qué beneficios obtienes, cómo te reconocen. Mientras visualizas, siente la alegría, la gratitud y la satisfacción de tener lo que quieres materializado en tu vida. Estos son los tres pasos que debes hacer cada día durante tres días seguidos. Te recomiendo que los hagas por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir, cuando tu mente está más receptiva. También te recomiendo que guardes el papel donde has escrito lo que quieres en un lugar seguro y que no lo muestres a nadie. Este es tu secreto entre tú y el universo infinito. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasa después de los tres días? Después de los tres días, debes soltar y confiar en el universo. No te obsesiones con lo que quieres ni te preguntes cuándo o cómo va a llegar. Simplemente deja que el universo haga su trabajo y te traiga lo que quieres de la mejor manera posible. Mientras tanto, sigue con tu vida normal y mantén una actitud positiva y optimista en todos los sentidos. Sé agradecido por lo que tienes y por lo que vas a recibir. Abre tus ojos y tu corazón a las señales y las oportunidades que el universo te envía. Actúa de acuerdo a tu intuición y sigue tus sueños y anhelos más profundos. Así es como funciona el método de tres días para atraer cualquier cosa que desees. Realmente puedes conectarte con el flujo infinito del universo hoy mismo. Te invito a que lo pruebes y me cuentes tus resultados. Estoy seguro de que te sorprenderás de lo poderoso que es este método y de lo rápido que puedes manifestar tus deseos. En este punto del video, quiero que recuerdes que tú eres el creador de tu realidad y puedes tener todo lo que quieras si te conectas con el flujo infinito del universo. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. Pon mucha atención. La mente infinita es la parte de nosotros que está conectada con el universo y con todo lo que existe. Es la fuente de nuestra sabiduría, nuestra creatividad y nuestro poder. La mente infinita nos permite acceder a la inteligencia universal y a las leyes que rigen la realidad. La mente infinita nos permite crear nuestra realidad con nuestros pensamientos, sentimientos y creencias más profundas. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de nuestra mente infinita ni de cómo usarla correctamente en nuestras vidas. Vivimos desconectados de nuestro verdadero potencial y de nuestra verdadera esencia. Vivimos limitados por nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Muchas veces vivimos en la escasez, en la falta y en el sufrimiento. Por eso es importante despertar nuestra mente infinita y aprender a usarla a nuestro favor. Al despertar nuestra mente infinita, nos damos cuenta de que somos seres ilimitados y que podemos tener todo lo que queremos si nos alineamos con el universo. Al despertar nuestra mente infinita, nos liberamos de las creencias limitantes y de los bloqueos que nos impiden manifestar nuestros deseos. Al despertar nuestra mente infinita, nos abrimos a la abundancia, al amor, a la prosperidad y a la felicidad. El método de tres días, para atraer cualquier cosa que desees y así conectarte con el flujo infinito del universo hoy mismo, es una herramienta poderosa para despertar nuestra mente infinita y para manifestar nuestros deseos. Al usar este método, nos conectamos con el universo y le enviamos una señal clara de lo que realmente queremos. Al usar este método, activamos nuestra imaginación y nuestra emoción para crear una realidad paralela en nuestra mente. Al usar este método, soltamos y confiamos en el universo para que nos traiga lo que queremos de la mejor manera posible. Al usar este método, despertamos nuestra mente infinita y nos convertimos en los creadores de nuestra realidad. Si sabes utilizar esta poderosa información, te empoderarás y te transformarás en todos los sentidos. Al usar este método, vivimos en el flujo infinito del universo y experimentamos la magia de la vida. Esto es algo muy valioso. Como has visto en este video, tú tienes el poder de manifestar cualquier cosa que desees. Realmente puedes conectarte con el flujo infinito del universo hoy mismo. Solo necesitas usar el método de tres días y seguir los pasos que te he enseñado en este video. Es un método simple y efectivo que te permitirá despertar tu mente infinita y crear tu realidad con el universo. Ahora te toca a ti poner en práctica lo que has aprendido y comprobar por ti mismo los resultados. No dejes pasar esta valiosa oportunidad de cambiar por completo tu vida para siempre. Recuerda que el universo está esperando tu señal para darte lo que quieres. Solo tienes que pedirlo, sentirlo y visualizarlo. La respuesta es clara, tienes todo por ganar y nada por perder. Así que no lo dudes más y empieza hoy mismo el método de tres días para atraer cualquier cosa que desees y así conectarte con el flujo infinito del universo hoy mismo. Te aseguro que no te arrepentirás y que te sorprenderás de lo rápido y fácil que puedes manifestar tus deseos. Solo tienes que creer en ti mismo y en el poderoso universo. Solo tienes que despertar tu mente infinita y usarla a tu favor. Espero que este video te haya servido de inspiración y de motivación para tomar acción y mejorar tu vida en todos los sentidos. Te invito a suscribirte y activar la campanita para compartir nuevos videos contigo. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Te deseo todo lo mejor de la vida y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.